Maldita seas Hacerte conocido, maldición de haberme enamorado Tu mirada, tu cariño, nada que ver, ya no tienes perdón de Dios Tu mirada, tu cariño, nada que ver, ya no tienes perdón de Dios Me da pena maldecir tu nombre, pero por tus malas acciones La vida te da maldiciones Totalmente de acuerdo contigo Robert Pacheco Quiero ser como la piedra y como el agua Quiero ser como la piedra y como el agua Que no sientes y que no sufre lo que dolor Para olvidarme de tu amor Que no sientes y que no sufre lo que dolor Para olvidarme de tu amor Aunque te mueras, ¿qué vas a hacer? Si te lamentas, ¿qué vas a hacer? La Ancachina me quiere más La Huanuqueña mucho mejor Aunque te mueras, ¿qué vas a hacer? Si te lamentas, ¿qué vas a hacer? La Guaralina me quiere más La Huancaína mucho mejor Convertirte es mi vida En agonía Ingrata Huanca Huanbla Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Si por amor tú me quieres Dame un besito otra vez Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Si por amor tú me quieres Dame un besito otra vez ¡Qué rico zapateadito! ¡Va, va, va! ¡Bailando así, así! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Sí! ¡Una vueltacita por aquí! ¡Otra vueltacita por allá! ¡Tú también! ¡Actívate! ¡Y conéctate! ¡Sí! ¡Robert Pacheco!